Lo tenemos que resarcir, no tengo la menor duda que tenemos que regresar de entrada al presupuesto que había en 2017. Es importante descentralizar el gasto público, darle prioridad a todos aquellos espacios culturales que ya existen, recuperarlos, pero sobre todo darles presupuesto para que puedan activarse. Y por supuesto que también regresar las becas, es increíble que las becas del FONCA no se hayan asignado en el momento más difícil para los creadores, que es cuando estaba la pandemia. Yo sí estoy convencida que podemos apostarle a la cultura y sobre todo al deporte, porque también los deportistas tienen que vender trajes de baño para poder ir a las Olimpiadas. La educación es la ilusión y la esperanza de un país. La cultura es el corazón y el alma de un país. Muchas gracias. Gracias.